Bueno amigos, hoy visitaremos el bazar de Hello Kitty. Este se encuentra a una cuadra del metro Chabacano en la Ciudad de México, sobre Avenida Tlalpan. ¿Por qué lo visitaremos? En mayo cumpleaños mi hermana y es fanática de Hello Kitty. Así que a ver qué podemos encontrar para regalarle. ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto? Ah, está bueno. Es bonita, ¿sí le gusta? A ver, a ver, a ver. Voy a chocarla por dentro, miña porrada. Ah, mira. Tienes cosita. Cómprame, señor. Mira, también está bonito. Cómprame, señor. A ver. ¿Qué precio tiene? En fin, tengo chef, tengo pistolero, tengo los culeros de la noche. ¿Esto qué es? La que está posada es una pijama de tren, ¿qué es? Un pantalón, un pantalón. Está en silencio. El short pantalón es la playera. Lo tengo como, ahí lo tengo, ¿qué es? Entre 50, pasaste a ver, de 110, 170. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿A no le gustan los tomados de peto de la habitación? ¿Tenido? ¿Eso es un pantalón? ¿Por cuál? ¿Cuál es tu chito? ¿El que dice Hello Kitty? ¿Es para los cigarros, no? Para las kitties fumadoras, sí, ¿no? ¿Qué precio tiene su bolsa? Es el 3. ¿Y el gatito de peluche? Es el 480. Lo tengo también en nada. Gracias. ¿Qué precio tiene tu manetita, esta roca? ¿Para 100, por verá? Es bien. ¿Te llevas esta? Gracias. Sí, gracias. ¿Te llevas esta manetita? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ya vas a 480, sus animados? ¿Los tapetes? Sí, yo creo que es un celular. ¿Qué te gusta? ¿Está las 5? ¿Los tapetes? No, no, así les voy. ¿Por qué es el cliente? Así les voy a estar. No sé si gusta abrirla, para checarla por dentro y tal. ¿Tienes un mime? ¿Para aquí? ¿Es como para borrar sus métricos? Sí, en sí es de viaje. Ah, de viaje. De viaje. Igual no se puede utilizar para comer. Y bueno, así que a ver quién le va. Ok, gracias. 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 A ver qué... ¿Qué precio tiene su mochilita? $350, $300. ¿Y su juego de cuchillos? $550. Gracias. ¿Qué precio tiene el cuchillo? Las de Kurami, $350. Nada más variar los precios. ¿Qué precio tiene su mochilita? Esta es $150, $350. Y esta, ¿cuánto es contigo? La pijama la tengo en $230. Ah, gracias. Mira esta sudadera amarilla. Esa la tengo en $380. Y todos los reprimientos, cualquiera en $200. ¿Y eso qué es? Es una frazadita. ¿Y cuánto está? $250. Y la tengo esta en matrimonial en $500. Y ya te mando un pereza. Tengo edredones, todo esto. Y ya te es virulenta, ¿no? No sé dónde. ¿Cuál? ¿Qué precio tiene el tapete? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tengo desde las pizzas, todo tipo de fritura, tengo banderillas de salchicha combinadas, sencillas, tengo algodones de azúcar, de todo tengo, ahorita no tengo tarjetas, Johnny, ven, da tu número por favor, tu número, eso es amiga, de lo que quieras, cuéntala, 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 señorita, cuéntala, señorita, cuéntala, 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 cuéntala. ¿Qué precio tiene tu playera? ¿280? ¿Es única talla? Es XLL, gracias. ¿La otra no tenía combinación o sí? ¿Qué precio tiene su petaca? ¿La maleta de viaje? ¿420? ¿Ah, eso está bien, gracias? ¿La chica está de aquí? ¿Qué precio tiene tu mochila? ¿Qué precio tiene tu mochila? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero Diana no guarda su laptop o sí? ¿Puedes preguntar si un mochila? No, no, si tiene, está por acá. Es para bien. ¿Puedes preguntar si un mochila? ¿No? ¿Qué precio tiene tu mochila? Como impresiones me deja que es muy pequeño. Tan solo son un par de cuadras. También, bueno, la gente es muy, muy amable. Lo que te agrade, amigo, te doy el precio. También está bonita. Lo que te agrade, amigo, tengo bolsita de sorpresa. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tú eres especial a que le agrade? Sí, gracias. Bueno, también algo, si vienes buscando algo muy, muy especialmente raro, creo que no lo encontrarás. Bueno, al menos yo no encontré ni siquiera Funkos de Hello Kitty o una consola de Game Boy de Hello Kitty, que a mí me parecería raro. No soy un experto en Hello Kitty, pero eso yo vendría buscando. ¿Qué precio tiene su playera? ¿En cuánto está la playera? ¿En cuánto está la playera? Esa, 160. No puede. ¿Cuánto te quedaba? ¿Cuálquiera? Sí, sí. Gracias. En su mayoría, los precios son muy accesibles, demasiado accesibles. ¿Cuánto me dijiste la mochila? ¿La mochila? Ajá. Dos mil trescientos. Ah, no, sí, no son dos mil. Y algo a resaltar es que también como que varios puestos venden los mismos artículos. Si eres fanático de Hello Kitty y te gusta el color rosa, es un lugar que debes de visitar. Tal vez te lleves algo para decorar tu cuarto o para regalar. Gracias.